La llegada del frío siempre acarrea consecuencias. Este año, al igual que en otros anteriores, la completa ocupación de camas hospitalarias y en algunos casos la saturación de servicios como las urgencias. Durante las últimas semanas, el sindicato SAT se hace recuento de la situación hospitalaria que en la provincia de Valencia pasa por una alta actividad en las urgencias de la FE, que en algunos casos ha tenido que colocar camas en los pasillos. En el hospital general se han retrasado operaciones por falta de camas. En el doctor Peset, el tiempo medio de espera para ser atendido en urgencias, ha llegado a las cinco o seis horas y se ha abierto la unidad de preingreso con nueve camas. En el clínico la dirección mejoró la agrupación de pacientes por patologías y reformó las plantillas de enfermeras, médicos, celadores y personal de limpieza. El hospital Arnau también se encuentra al 100% de ocupación, al igual que el de Gandía. Por último, en Sativa se han abierto camas y Requena mantiene la normalidad. ¿Por qué ocurre esto continuamente? Bueno, pues porque nosotros dimensionamos los servicios de urgencias para una actividad que normalmente a lo largo del año no pasa de una utilización que está en todo el rol al 60-70%. Cuando llegan estos meses, pues por la climatología y por determinados factores, como puede ser la campaña agrícola, etc., pues tenemos un uso más intenso de los servicios de urgencias. Nota la instrucción que tenemos dada a los gerentes de los departamentos es que los recursos humanos que sean necesarios para reforzar en estos meses, sobre todo enero y febrero, que son los meses de mayor demanda de los servicios de urgencias, pues que están a disposición y que pongan los refuerzos necesarios. Así, Enfermería reitera la necesidad de contratar más personal ante esta situación que se repite cada año. Además, desde el Colegio de Valencia se recuerda que un refuerzo en primaria corregiría la saturación de urgencias. Se sabe que solo el 16% de las urgencias son reales. Eso, con un refuerzo en enfermería, encargados en atención domiciliaria, en atención primaria, pues seguramente evitaría esa saturación de los hospitales. Además, una saturación que conlleva o puede conllevar riesgo de errores. De hecho, el último informe sobre las urgencias hospitalarias, elaborado por los defensores del pueblo, indica que la saturación de estos servicios aumenta el riesgo de error humano, de morbilidad y mortalidad. Es una situación coyuntural la que sea estos meses y, por tanto, lo que hacemos es reforzar con recursos humanos la situación de las urgencias para que no se ponga en peligro la vida de nadie. El mismo informe reclama la especialización enfermera y médica de urgencias y emergencias, algo que los colegios vienen pidiendo. En otras profesiones existen hasta 56 especialidades. Es absurdo que nosotros tengamos siete y que tengamos una que se llama médico-quirúrgica, que sea un cajón desastre, que además no se ha desarrollado. No existe excesivo control muchas veces, sobre todo cuando hay en estas épocas saturación, porque en urgencias hay que recordar que están los residentes con enfermeros que debían de ser especialistas, aunque ya lo son los que trabajan allí. Pero claro, esa turnicidad, esa rotación que existe impide que sean específicamente especialistas que un día están en urgencias y otro día pueden estar en otro sitio. Aunque servimos para todo, no estaría de más abogar por una especialización en cada área de conocimiento. Y seguir mejorando así la seguridad asistencial.